Esta mañana hemos aprobado el proyecto de ordenanzas fiscales que recoge la propuesta del Gobierno para el ejercicio 2024. Se trata de la primera aplicación de los compromisos que figuran en nuestro programa, centrado en estimular la economía y el empleo y en ayudar a los que más lo necesitan. Estas ordenanzas continúan avanzando en la política de congelación y bajada de la fiscalidad que ya iniciamos en la legislatura pasada y que va dirigida especialmente a las familias, a los autónomos y a las pequeñas y medianas empresas. Los servicios son cada vez más caros. Nos enfrentamos a revisiones de contratos, al encarecimiento de las obras y a esas decisiones del Gobierno central con el yo invito y tú pagas, que está fijando unilateralmente y provocando incrementos de costes realmente preocupantes. Pues bien, a pesar de esta compleja situación, la decisión del Gobierno municipal ha sido mantener todas las deducciones que pusimos en marcha durante la crisis y aumentarlas, para ayudar a las empresas, a las familias y a quienes más lo necesitan. La ayuda a las empresas se dirige a favorecer la generación de más empleo y la implantación de nuevas industrias y de negocios. En esa línea se inscriben las bajadas en el ICIO, en el IAE y la tasa cero para nuevos negocios. En el caso de las familias, mantenemos la congelación de las tasas municipales. Por cuarto año consecutivo, congelamos las tasas y los precios públicos. Por ejemplo, ninguna familia tendrá que pagar por tener a sus hijos en las escuelas infantiles, pagar más o por usar las instalaciones deportivas municipales. Calculamos que, teniendo en cuenta que la inflación prevista para 2024 es del 5,9, el ahorro para las familias será superior a un millón de euros. Y el ahorro acumulado por la no actualización de precios en estos años por parte del Ayuntamiento supera los 10 millones de euros. Porque desde que decidimos congelar los precios y las tasas, el IPC ha subido más de un 18%. Y a final del año que viene, es decir, al 31 de diciembre del 24, esta subida alcanzará el 23%. Este año, además, introducimos una nueva bonificación del impuesto de bienes inmuebles, con el fin de favorecer la desestacionalización y, por tanto, facilitar el empleo turístico. Con ese propósito, rebajamos en una cuarta parte este impuesto, esto es, un 25% a los hoteles de costa que permanezcan abiertos durante todo el año. Que los nuevos hoteles se beneficiarán del 90% de bonificación del ICIO en su construcción. En estas ordenanzas les anuncio que simplificamos aún más los trámites para lograr esa bonificación y que elevamos al 30% la bonificación del ICIO para aquellas pequeñas y medianas empresas y autónomos que amplíen sus plantillas. Estas ordenanzas contienen otras medidas de respaldo a empresas y autónomos, como, por ejemplo, hemos incorporado la petición de los vendedores ambulantes para que la tasa de los mercadillos la paguen al final de cada trimestre y no por adelantado, como ellos nos venían solicitando. Miren, hay dos formas de financiar las políticas económicas. Una es pedir más dinero a los ciudadanos y la otra es dejar más dinero en manos de las familias y de las empresas. Nosotros creemos en la segunda y la mayoría de cartageneros que nos eligieron también comparten esa idea.